¡Aplausos! Ya se acaba el alboroto y ahora empiezo al tiroteo y ahora empiezo al tiroteo. En la calle de los muros mataron a una paloma, mataron a una paloma. Yo botaré con mis manos las flores de su corona, las flores de su corona. ¡Anda jaleo, jaleo! ¡Anda jaleo, jaleo! Ya se acaba el alboroto y ahora empiezo al tiroteo y ahora empiezo al tiroteo. ¡No salgas paloma, tronco! ¡Mira, que ya que soy cazador! ¡Mira, que ya que soy cazador! ¡Y si te tiro y te mato para mí será el dolor! ¡Para mí será el quebrantó! ¡Anda jaleo, jaleo! ¡Anda jaleo, jaleo! ¡Ya se acaba el alboroto y ahora empiezo al tiroteo! ¡Y ahora empiezo al tiroteo! ¡Anda jaleo, jaleo! ¡Anda jaleo, jaleo! ¡Y mal a loco, motora y rango! ¡Se va a paseo y rango! ¡Se va a paseo! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Carbón, 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 madre mi carboñero viene de Belén, viene el sombrero, trae cuatro cabeles, carbón, 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 densidad y pitón, carbón, densidad y pitón de olivón y la bonita vente conmigo. Carbón, 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 mi carboñero viene el sombrero, trae cuatro cabeles, carbón, carbón, densidad y pitón, carbón, densidad y pitón de olivón y la bonita vente conmigo. Carbón, 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 densidad y pitón. Carbón, 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 termine conmigo. Carbón, carbón, car Fourrau. y ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!